No veo la presentación. Ya comparto pantalla. Muy bien. Control L. Un momento. Ahí. Bien, muchas gracias. Y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de participar en este simposio. Me alegra mucho poder compartir algunas actualizaciones sobre el programa de certificación por terceros acreditados. La Administración de Medicamentos y Alimentos, o la FDA, por sus siglas en inglés, tiene a su cargo proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, también vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos en los Estados Unidos de América, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiación. En fin, muchas cosas. En cuanto a los alimentos, esto incluye asegurar que los alimentos importados sean sanos. En el año 2011, el Congreso aprobó la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria, o el FISMA. Bajo esta nueva ley, la FDA ha creado nuevas regulaciones que cubren normas formales sobre la seguridad alimentaria. Algunas que quizás hayan escuchado anteriormente son la norma sobre controles preventivos de alimentos humanos, la norma sobre controles preventivos de alimentos para animales y la norma sobre la inocuidad de productos agrícolas frescos. También existen reglamentos que cubren los productos importados. El programa de certificación por terceros acreditados es uno de estos y lo conocemos por sus siglas en inglés como el TPP. Próximo. Estando, me parece, a la presentación. ¿No la ves ahí, Dori? Ahora, sí, creo que sí. This is a... This is Don, but this is the lab accreditation presentation rather than Dori's. Exacto. ¿Una más? ¿Una de 20 más? Esta no es mi presentación. Esta es la de Don. Perdón. Sí. Perdón por la confusión. No, para, no hay problema. La tenía lista. Sí. Perdón por la confusión. No, para, no hay problema. Sí. No, para, no hay problema. No, para, no hay problema. los organismos de acreditación y organismos de certificación que desean participar en nuestro programa. Durante el proceso de redactar este reglamento, la FDA estudió y escuchó lo que la industria ya estaba haciendo, por lo que muchos de los requisitos del programa son cosas que pueden verse en otros programas de acreditación y certificación y en las normas de ISO. Por eso, un organismo acreditador puede usar documentación sobre su conformidad con la norma ISO 17011 complementada según sea necesario para cumplir con los requisitos del TPP y de igual manera un organismo certificador puede usar documentación sobre su conformidad con las normas ISO 17021 o ISO 17065 complementada, como sea necesario, para cumplir con los requisitos del TPP. Un organismo acreditador o certificador puede ser un gobierno o autoridad extranjera o un tercero del sector privado. Este programa es voluntario y permite que la FDA pueda impulsarse de las actividades existentes en la industria en materia de acreditación y certificación. Dado el mandato del Congreso sobre la supervisión del programa por parte de la FDA, el reglamento establece ciertos requisitos que son específicos a la FDA. El alcance del TPP es la acreditación de auditores terceros para que realicen auditorías sobre inocuidad alimentaria y otorguen certificaciones a instalaciones extranjeras y sus alimentos. Durante la presentación haré nota de algunos de los enlaces que tenemos en la página web de la FDA. Y en este diapositivo pueden ver que hay un enlace de información en español sobre el programa y el segundo enlace es el reglamento, pero está en inglés. Para poder entender los requisitos específicos del TPP, tenemos que entender los motivos o la forma en que la FDA puede utilizar los certificados emitidos bajo este programa. Primero que nada, quiero recalcar que FISMA no exige que importadores obtengan certificaciones para cada envío de alimentos a los Estados Unidos. FISMA en realidad no cambió el proceso de importación como tal, más bien existen ciertas situaciones o programas o tipo de importaciones que requieren algún tipo de certificación. Cuando hablamos de certificaciones bajo el programa de terceros de la FDA o el TPP, estas certificaciones tienen dos finalidades. La primera es para el programa voluntario de importadores calificados o VQIP como le conocemos por sus siglas en inglés. Los importadores usarán las certificaciones de instalaciones para establecer elegibilidad a participar en este programa que ofrece ingreso e inspección de alimento por la FDA de manera expeditiva. La segunda manera es algo que le conocemos como import certification o certificación de importaciones y esto en realidad es una herramienta donde bajo circunstancias bien específicas la FDA puede requerir que un alimento ofrecido para la importación vaya acompañado de una certificación de tercera parte y tal certificación no es necesaria a menos que la FDA comunique que está requerida. Es posible que también hayan oído hablar de auditorías de instalaciones extranjeras requeridas en FISMA de manera general. Esto puede confundir porque como mencioné anteriormente hay muchas normas y programas dentro de la ley FISMA, pero sí existen regulaciones que surgieron a través de FISMA que exigen una auditoría a una instalación extranjera en circunstancias específicas como parte de la protección de la cadena de suministro. Existen tres reglamentos que hablan de auditorías de instalaciones extranjeras, las normas de controles preventivos para alimentos de humanos y la segunda para alimentos para animales y el reglamento sobre programas de verificación de proveedores extranjeros que también se le conoce como FSBP. El FSBP es otro reglamento bajo FISMA que requiere a los importadores asegurar que el alimento que entra a los Estados Unidos cumpla con los requisitos de la FDA para inocuidad alimentaria. Los requisitos de este programa tienen flexibilidad basado en el riesgo del alimento. La certificación bajo los reglamentos del FSBP y de controles preventivos se requieren generalmente cuando existe una probabilidad razonable de que la exposición a un riesgo controlado por el proveedor extranjero dará lugar a consecuencias negativas graves para la salud o cause la muerte tanto a seres humanos como animales. En los Estados Unidos le conocemos como un peligro sacoda. Estas auditorías no tienen que ser realizadas por un auditor acreditado bajo el programa de terceros de la FDA, pero si una empresa quiere escogerlo así, se aceptan de igual manera. Un beneficio de que las auditorías sean hechas por un auditor acreditado bajo el TPP es que si el importador quiere participar bajo BQIP, entonces la empresa puede usar el mismo certificado para cumplir con FSBP o quizás PC o para ayudar a su importador a participar en BQIP. Ese es un beneficio. Próximo. Bien. Esta imagen ayuda a mostrar cómo está estructurado el programa. También podemos ver el rol de cada parte de los participantes y quién está responsable de garantizar que se cumpla su rol. Como pueden ver, en la parte de arriba, la FDA en realidad es sobre todo el que estaría responsable del programa. Próximo. Aquí es un listado de los requisitos para los organismos de acreditación. Pueden ver que los requisitos generalmente son paralelos, como mencioné anteriormente, a otros programas de acreditación relacionados con alimentos. Y eso se debe a que existe un consenso sobre el tipo de cosas que ayudan a garantizar que un programa de acreditación sea válido y eficaz. La FDA requiere que un organismo acreditador haga una serie de cosas. Primero que nada, evalúe los organismos de certificación a ser acreditados, que vigile el desempeño de los organismos de certificación que haya acreditado, también que evalúe y corrija problemas de su propio desempeño, que presente informes y otras notificaciones a la FDA, y que mantenga determinados registros y permita que la FDA tenga acceso a estos. En el TPP, los organismos de certificación tendrán requisitos similares a los que están en este diapositivo, solo que enfocan en su función como un organismo de certificación. Además de los requisitos generales señalados en el diapositivo anterior, los siguientes son requisitos que aplican a las auditorías realizadas bajo el TPP. Primero que nada, tienen que realizar auditorías de instalaciones sin previo aviso, y eso puede ser algo diferente a otros programas de certificación. También tienen que notificar a la FDA si descubre una condición que pueda causar o contribuir a un riesgo grave a la salud pública. También tienen que presentar informes de auditorías reglamentarias a la FDA, y mantener informes de auditorías de consulta en sus propios registros, a los cuales tendrá acceso la FDA solamente de conformidad con la sección 414. Y por si se preguntan cuál es esa sección 414, tiene que ver con una sección añadida en el 2002 a nuestra ley federal, que le da autoridad a la FDA para establecer requisitos sobre la creación y mantenimiento de registros sobre alimento o producción de alimentos, y que estos registros puedan ser revisados por la FDA. Esto no cubre toda situación donde pueda crear registro una empresa de alimentos, sino en situaciones establecidas o reglamentos. Una de las cosas más importantes que distingue el TPP de otros programas de certificación, es que los criterios para las auditorías realizadas bajo este programa, son los requisitos aplicables de seguridad alimentaria de la FDA. Son las normas que aplican a esos alimentos. Eso es diferente a otros programas de certificación. ¿Próximo? Bien. La FDA ha recibido varias preguntas sobre lo que se debe cubrir durante las auditorías hechas bajo el TPP, en términos de los estándares de seguridad alimentaria aplicables que se deben revisar. Entonces, hemos creado una serie de cuadros comparativos que pueden ser utilizados por aquellos interesados en el programa. Cubren una variedad de programas de alimentos, como controles preventivos, inocuidad de productos agrícolas frescos, el HACCP en mariscos, el HACCP en jugos, alimentos enlatados, alimentos acidificados, fórmulas infantiles y suplementos dietéticos, entre otros. El próximo. Bien. Actualmente, el programa cuenta con cuatro organismos de acreditación y doce organismos de certificación y sigue creciendo. Aquí tenemos algunos recursos que pudieran usar los que están interesados en el programa. Tenemos un guía final de modelo de estándares de acreditación que contiene recomendaciones sobre las calificaciones de los organismos de certificación de terceros y sus agentes que deben tener en áreas tales como educación y experiencia. También tenemos un guía de usuario para organismos de acreditación para ayudar a las entidades a someter solicitudes para el reconocimiento bajo la FDA como organismo de acreditación a través del portal electrónico. La guía del usuario también ayuda a los organismos de acreditación reconocidos a gestionar sus cuentas, incluyendo los perfiles de los organismos de certificación que ellos han acreditado en este portal. Como parte del programa, FISMA requiere que se establezca un programa de cuota de usuario para reembolsar a la agencia por el trabajo que hacemos en la administración del TPP. Y este programa de cuota de usuario se encuentra en un reglamento. Las cuotas de usuario se calculan cada año fiscal y se publican en el registro para el 1 de agosto de cada año. Las tasas anteriores y actuales para cada año fiscal están disponibles en nuestra página web. Como recordarán, el programa voluntario de importadores calificados o el BICWEB es una de las formas en que la FDA puede utilizar los certificados emitidos bajo el TPP. Por lo tanto, BICWEB y el TPP son interdependientes. Uno de los requisitos del programa BICWEB es que los alimentos importados de una instalación o finca estén certificados bajo el programa de certificación por terceros acreditados de la FDA. Los sistemas informáticos de los dos programas están conectados de tal manera que la data de las certificaciones en TPP están disponibles fácilmente para los importadores que solicitan participar en el BICWEB. Por esa razón, es importante que los importadores interesados en BICWEB, tanto como los proveedores extranjeros que quieren participar en ese programa o quieren que sus importadores participen en el programa, deben comunicarse unos con el otro sobre los productos que deben estar bajo el alcance de una auditoría. Este año, por la situación del COVID-19, el portal para las solicitudes del BICWEB estará abierto hasta el 31 de julio. Normalmente, está abierto desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de cada año. Anotar que BICWEB tiene una cuota de usuario y el aviso de cuotas de usuario igualmente se publica cada año para el mes de agosto. Estos son muchos enlaces, pero al implementar el programa TPP recibimos muchas preguntas y por esa razón tenemos una serie de documentos que esperamos sean útiles para los que están interesados en el programa. Entre esa información está una hoja informativa sobre el programa, también tenemos un documento con contestaciones a las preguntas más comunes que hemos recibido sobre el programa hasta ahora. Pero, si aún así tienen preguntas específicas sobre el programa, pueden ir a la página web principal de EFISMA y pueden hacer su pregunta. Yo seré la responsable de contestar esas preguntas, así que al enviar sus preguntas bajo este sistema, que le conocemos como el TAN, el Technical Assistant Network, la FDA puede monitorear el tipo de duda que aún existe sobre el programa y crear o mejorar la información que tenemos en nuestras páginas web. Eso es todo, así que le doy el micrófono como tal a mi colega. Gracias. Gracias, Dori. Again, I want to also thank you for the invitation to present today. It's an honor to be a part of this symposium. So I will speak a little bit on the laboratory accreditation rule that's coming out of the FISMA regulations. So, can I have the next slide, please? So, just in terms of this presentation, so as a sort of a high-level overview, this program will create for the accreditation of laboratories, the use of which will be required in certain food testing circumstances. So, just as Dori had mentioned, obviously this is a requirement from the Food Safety Monitorization Act. Next slide. So, just a couple of important dates. January 4th was this, in 2011, was the actual signing of the FISMA regulation. And our draft regulation came out, actually, November 4th, 2019. Obviously, there's a lot of years in between the enactment of the act and then when we were able to publish. But just as Dori has presented on the third-party program, there were a number of FISMA regulations that were sort of a bit higher in the queue. And so, as they continued to be rolled out, then we continued our work. And so, we finally, as I said, put the draft out in the 4th of November, 2019. And the comment period will be until the 6th of July of this year. It had been originally was in March. And then also due to the COVID-19 pandemic that we've extended that out to July 16th. Early 2022 is the date that we believe that the final rule will be placed into effect. Next slide, please. So, this is the proposed rule link. And as you'll see on the next slide when I get to it, that we are sort of, you know, since we're still in the comment period, we don't have the ability to speak a lot about the rule as those comments come in. But we do want to focus on making sure that people know where they can find the rule and how they can actually provide comments. And so, that really is the crux of this presentation. Next slide. This really just reiterates, as I said, that since we're still in the comment period, we are somewhat limited in what we are able to discuss. And so, that's why we'll try to keep this sort of as a high-level presentation of the major parts of the regulation that is proposed. Next slide, please. So, what does the FISMIT actually require of us? So, it requires several things. One is that we are required to establish a program for the testing of food by accredited laboratories. We are also required to establish an online registry of FDA accredited or recognized accrediting bodies, and I'll explain that, and accredited laboratories. The program requires that the laboratories must be used from the registry in certain circumstances. And, again, in further slides, we'll talk about what are the tests that are covered under the rule. And then, finally, results must be sent by the laboratory directly to the FDA. Next slide, please. So, what exactly is covered by the rule? So, there's essentially these five major areas that are there, certain corrective actions that require testing by existing FDA regulations. So, these are testings that occur in the bottled water rule, our shell egg regulation, and our sprout regulations. Secondly, to support the removal from import alerts through successful, successive testing. Also, to support the release of a detained import. Fourth, for food testing orders, this is a new tool that we are proposing to implement in the regulation we're putting forth. And then, finally, certain corrective actions testing that is conducted in response to certain enforcement circumstances. This is probably uncommon, but this is around some of our additional recall authorities that we've been granted also through FSMA. On the slide that's in front of you here, it just kind of shows the basic structure of the accreditation program. So, essentially, as the U.S. Food and Drug Administration, we will recognize accreditation bodies. The accreditation bodies will then accredit laboratories. And then, the accredited laboratories will actually conduct the food testing, and they'll actually then submit the food testing results and supporting information to the FDA. You'll see on the right side of the screen, owners and consignees will then enter this program by using the accredited laboratories to conduct food testing. Although this diagram is in the published rule, the left arrow is somewhat confusing. It's not really a circular activity here, but it kind of just flows down. But here's the basic structure of the rule. Next slide, please. So, a little bit about accreditation bodies. I know I don't have to say much of that to those of you that are gathered here at this symposium. But, again, accreditation bodies, a third-party organization that assesses another entity to determine whether the entity satisfies a set of standards and is competent to perform this function. There are ISO standards for accrediting bodies, and particularly 17.011. There's a handful of accrediting bodies in the U.S., and for most countries have at least one accrediting body. And then, in terms of international organizations, ILAC is the organization that oversees accrediting bodies, and that will then accredit the laboratories. Next slide, please. So, a little bit about test records. So, as mentioned in the previous slide, that the test results will be sent directly to the FDA. This is required by the statute. And also, what is required will be the submission of the analytical reports to the FDA. Hopefully, this rule will sort of increase the clarity around documentation. We know that sometimes that has been somewhat of an issue in terms of what exactly are required. So, hopefully, this rule will straighten that out. And also, you will see within the draft regulation that there is a pathway whereby laboratories with a positive track record may submit significantly a bridge report, which is also something that we hear very commonly about. Next slide, please. So, we do not want to reinvent the wheel. We know that ISO has standards that are out there. So, we will be incorporating by reference the two of the most widely accepted international concessive standards. So, for the accrediting bodies, it will be ISO 17011. And for the laboratories, it will be ISO 17025. Next slide, please. So, what are some of the requirements for the recognized accrediting bodies? So, as I just mentioned, that they will need to meet ISO 17011 and also be a ILAC signature, signatory. And this is similar to other U.S. government laboratory accreditation programs. They must meet impartiality and conflict of interest requirements. They must be able to evaluate laboratories for accreditation, oversee the accredited laboratories. And we're also requiring that they provide substantial scientific review of certain laboratory documents to support accreditation. And this generally is around method validation and method verifications. Next slide, please. So, what are the requirements for the accredited laboratories? So, here we have ISO 17025 would be required. Plus, you will see in the draft some additional model standards that are contained within the room. They need to demonstrate competence for each of the method to which they seek accreditation. Also, must meet impartiality and conflict of interest requirements. Meet quality assurance requirements. And also, develop or maintain certain sampling records, including written sampling plans. And I'll talk a little bit more about sampling in some subsequent slides. Next slide, please. A little bit more here on laboratories. So, this is a voluntary participation. But obviously, if you want to provide results for the testing that's required under this rule, you have to be a member of the program. So, you have to be a member of the program. Laboratories could be foreign or domestic. Laboratories could be independent or in-house. Next slide. Okay. A little bit more on sampling. So, within the draft rule, we're not proposing the requirements for the accreditation of sampling. But we do invite comments. We know that this is also something that is getting a lot of attention, the accreditation. And so, we're, as I said, not requiring it in the draft. We do want as many comments as we can regarding that. We are proposing, though, that the FDA have greater oversight over sampling via records developed if the lab collects the sample or if obtained by the laboratory if the sample is collected by a non-laboratory. So, these will include such things as the sampler's qualifications, the sampling plans, the sample collection report. Next slide. Location of sample collection. So, this is an important concept. So, generally, the sample must be taken after arrival in the U.S. to accurately represent the condition of the article of food offered for import into the U.S. So, we really want to be testing the product as it becomes available to the U.S. public. Now, we do have exceptions. And the exception will be for circumstances in which FDA can determine that a sample taken prior to its arrival is representative. This will be determined on a case-by-case basis. It will be based on clear evidence that the product sample and analyzed is actually the product offered for input. And we would invite your comment on this topic as well. Next slide. So, this is, again, goes back to the real crux of the presentation here, just in terms of letting people know how to submit comments, reinforcing our desire for as many comments. It's important to provide FDA with this information because as we get more and more perspective, industry perspective, laboratories perspective, that's how we're going to make this program work as efficiently and as effective as we can. So, the top has the website for obtaining and getting to the regulation. And then, remember, you have to use the docket number. So, remember FDA 2019 N3325 gets you to the actual draft regulation. And, again, remember the submission date of July 6, 2020, I guess, coming in just a few weeks from now. Next slide. And with that, I will end. And I will say thank you again for this opportunity to present the FISMA Lab Accreditation Rule. And I guess we're turning it now perhaps to questions. And so, I think Dori will be back and will be available. Muchísimas gracias, Dori. Dr. Boor, tenemos varias preguntas. La primera de ellas, la hace Quincy Lizawar, dice, Dori, ¿cómo va el proceso de reconocimiento de certificados de GFSI para Streamline y el proceso de FSBP? Ah, este, bueno, ese trabajo sigue en pie. Como puedes imaginar o se puede imaginar, la situación con el COVID-19 ha cambiado un poco la prioridad de trabajos. Pero al tener que publicar ese trabajo en el registro federal, quedamos a la merced de la fila de documentos que la FDA quiere publicar en estos momentos. Pero puedo confirmar que ese trabajo sigue en pie. Muy bien, a ver, miremos acá qué más preguntas tenemos. Recuerden que pueden usar el módulo de preguntas y respuestas. Hay un icono con una Q y una A en la parte inferior de sus pantallas para que puedan formular las preguntas que deseen. También le recordamos que las presentaciones van a estar publicadas en el micrositio para las personas que estaban preguntando por algunas diapositivas. A ver si tenemos más preguntas. No estoy escuchando la traducción, así que no estoy seguro si eso fue para mí. Creo que no hay, no hay mostraciones. A ver, acá veo. Dice, ¿los laboratorios acreditados por ONAC son reconocidos en Estados Unidos por la FDA? Dice, ¿me escuchan? Ah, sí, ¿can you repeat that again? Dice, ¿los laboratorios acreditados por ONAC son reconocidos en Estados Unidos por la FDA? So, as we set up this program, we will be requiring that accreditation bodies throughout the world will submit their application. And if they meet the requirements of the FISMA regulation, then they will be able to recruit laboratories within their, within their purview. Dice, ¿existe en Colombia un programa de verificación de proveedores extranjeros? ¿Se exige el cumplimiento de los requisitos de la FDA o de qué entidad a nivel global? No creo que esa pregunta sea para la FDA. Sí, es más para los reguladores, tal vez. Dice, otra pregunta, ¿estos planes de muestreo aplican a producto procesado? Entiendo que la ley de modernización es para producto fresco. So, uh, the sampling plans, uh, you, you will need to go back and remember, uh, to review the slide in terms of which, uh, types of tests are required by this regulation. Remember, it's very limited to, uh, sort of the five scenarios. So, essentially, if the testing falls under those groups of requirements, that's where we would be requiring the simple plans. So, this isn't, this isn't a blanket, this isn't a blanket for all testing in, in the world. This is just to those, uh, testing requirements that are part of the FISMA regulation. Otra pregunta más, dice, ¿el proceso de acreditación de tres, de auditores de tercera parte para la ley, ¿FISMA se va a realizar a través de ONAC o se puede solicitar directamente por la web de la FDA? No sé la primera parte, no la puedo contestar yo, pero sí sé que pueden, eh, accesar la página web de la FDA y directamente solicitar para, eh, bueno, para ver el listado de, eh, organismos de acreditación, eh, 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 eh Esas fueron todas las preguntas que recibimos para ustedes. Muchísimas gracias, Dr. Burr, Dori, de nuevo. Oh, you're quite welcome. Thank you again for the invitation. A ustedes, muchísimas gracias. Burr and Dori, you are very kind to be here with us to explain all FISMA law. Thank you very much. Have a good day. Me too. Muy bien. En este momento es un gusto presentar a la señora Luz Miriam Moncada, experta técnica de UNAC, quien nos hablará sobre el uso de laboratorios en inocuidad alimentaria. Bueno, muy buenos días. Me complace poder estar en este espacio. Vamos a mostrar algunos elementos que son importantes y determinantes dentro de lo que es la participación de los laboratorios frente a la inocuidad de los alimentos. Tenemos entonces en esta actividad básicamente sobre la cadena de valor, vamos a mirarlo muy, muy, muy en forma general, en lo que tenemos que ver en producción primaria, bien sea producción agrícola, pecuaria, pesquera, apícola, o cualquiera otra que en un momento dado nos esté dando materias primas que van a ser posteriormente utilizadas. Tenemos la fase de distribución en donde entra a jugar un papel importantísimo aspectos como es el empaque, el embalaje, condiciones de conservación y transporte de esos alimentos o de estos insumos que son desde la producción primaria. Las etapas que tengan involucrada la transformación, todo lo que es procesamiento, investigación y desarrollo e innovación de los diferentes productos para poder tener finalmente en el área de consumo alimentos inocuos. Entonces, muy, muy, muy de manera macro, como estas etapas fundamentales que nos llevan a poder asegurar que realmente podemos contar con elementos para la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos hablando en la parte de producción primaria, se habla de sistemas que nos ayudan muchísimo a tener la prevención en la cadena que tenemos para evaluar la inocuidad de los alimentos desde su producción. Entonces, en el caso de ver una práctica agrícola para todo lo que tiene que ver con insumos de este sector, donde entra a jugar un papel importantísimo toda la parte de análisis y evaluación del material vegetativo, la calidad de suelo en el cual está desarrollado ese cultivo, el agua de riego, el tipo de abonos, fertilizantes, bioinsumos y también en el caso de uso de plaguicidas, entre otros muchos componentes que entran a aportar dentro de la producción primaria agrícola. En la buena práctica pecuaria, pues tenemos también elementos importantes a tener en cuenta en donde está involucrado lo que tiene que ver con la evaluación, digamos, del punto de diagnóstico del estado de salud de aquellas especies que son posteriormente inicio de una cadena alimentaria para el procesamiento, condiciones higiénicas en donde se encuentran estos animales o estos materiales, la calidad de agua que se suministra, calidad de forrajes y concentrados, todo lo que tiene que ver con suplementos, medicamentos, promotores de crecimiento, presencia de proteínas de origen rumiante, entre otros que los vamos a ver posteriormente. En el caso de buenas prácticas acuícolas, que también entra a ser importante el estado de salud en el caso de los alevinos y todo el manejo que se dé, la calidad del agua, seguridad ambiental desde el punto de vista de contaminación, de riesgos, si hay posibilidad de residuos químicos en el ambiente, el manejo y higiene en tanques de cría, la calidad de los alimentos que se suministran y cualquier riesgo de trazas químicas u otros contaminantes. En el caso de práctica apícola, estaría, digamos, un poco el control y la prevención en salud de las abejas, el manejo de la colmena, calidad del agua en el manejo, la presencia de agroquímicos en el ambiente y cualquier otro contaminante que pudiera llegar a afectar. ¿Cuál sería el papel de los laboratorios en esa etapa que nosotros tenemos? Básicamente tenemos que los frentes de evaluación estarían encaminados en la parte de control de enfermedades y plagas, en donde básicamente se cubren todos aquellos laboratorios que tienen en su función análisis y diagnóstico de posibles enfermedades animales. Asimismo, en la parte agrícola, análisis y diagnóstico de enfermedades y plagas en todo lo que tiene que ver con producción agrícola. Tenemos el componente de insumos, en el caso de insumos agrícolas, calidad de las semillas, las plántulas, el tipo de abonos, fertilizantes, si son bioinsumos, el manejo de plaguicidas, todo lo que tiene que ver con calidad de suelo y riesgos de contaminación en suelo, el agua de riego, entre otros muchos componentes que son fundamentales dentro de la parte de producción agrícola. En la parte de insumos pecuarios, lo que tiene que ver con alimentos o concentrados, en el caso de forrajes también, medicamentos, hormonas, vacunas y otros compuestos que en un momento dado pudieran llegar a generar algún tipo de residualidad. ¿Qué es lo que tenemos entonces en esta actividad como papel fundamental de los laboratorios? El poder generar una información válida, específica, confiable y oportuna para la toma de decisiones y la identificación de riesgos de inocuidad inherentes a la etapa de la producción primaria. Entonces aquí los laboratorios entran a jugar un papel importantísimo en ese seguimiento y en ese control y poder tomar decisiones que sean oportunas y que sean las adecuadas en un momento dado para poder dar paso al siguiente recorrido. En lo que tenemos a nivel de la distribución y el procesamiento, básicamente ¿qué encontramos? Una vez, digamos, la etapa de cosecha, si es en el caso agrícola y el transporte, todo el manejo de empaques, embalajes, el control o la prevención de contaminación cruzada durante estas etapas y durante el transporte, las condiciones ambientales que se requieran en los vehículos en los cuales se transportan estos materiales, el caso, digamos, de residuos de plaguicidos u otros contaminantes que pudieran darse en los casos en los cuales el vehículo puede estarse utilizando en un sentido para el transporte de insumos y en regreso para el transporte de productos, es decir, todo lo que sería riesgo de contaminación cruzada. En la parte animal, todas las etapas que tienen que ver con el seguimiento y control en la fase de sacrificio o captura, en el caso, por ejemplo, pesquero. Condiciones higiénicas en las instalaciones en donde se está haciendo esa manipulación o donde se está haciendo esa captura. Todo lo que tiene que ver con indicadores de posible contaminación cruzada. Se requiere monitoreo permanente porque son productos de muchísimo riesgo a nivel de estabilidad y sus condiciones de almacenamiento o de transporte y controles a nivel de medicamentos cuando no se han tenido, digámoslo así, los tiempos requeridos para que se hubiese eliminado cualquier residuo, cualquier metabolito de un medicamento suministrado en pie para que en el momento del sacrificio y posteriormente para el uso como una materia prima no vayamos a encontrar este tipo de componentes. Tenemos acá la etapa de comercialización en fresco, en donde básicamente el manejo de los indicadores de riesgo es diferente a aquella que entra para proceso. Todo lo que viene en la etapa de investigación y desarrollo de productos, dependiendo de cada uno de los insumos y la materia prima que se está utilizando, es su origen como tal, producción y transformación industrial. Tenemos aquí herramientas que permiten ese, digamos, ese manejo preventivo a través de las buenas prácticas de manufactura y el análisis y control de riesgos en el hazard para poder tener de alguna manera un monitoreo permanente y poder así tomar las acciones oportunas que vayan a mitigar esos riesgos. Básicamente en todas estas etapas entra obviamente a jugar nuevamente todo lo que tiene que ver con calidad de materia prima, sea agrícola o pecuaria, como un insumo, antes de iniciar el proceso. Todo lo que tiene que ver con los insumos de formulación, independientemente de si son aditivos, estabilizantes, conservantes, si son vitaminas para el caso de alimentos que tienen algún tipo de fortificación, minerales, el uso de colorantes, edulcorantes, sales, muchos otros ingredientes que se entran a jugar un papel importantísimo dentro de la formulación y dentro del procesamiento y obviamente la parte de empaques en donde se tendría que mirar los riesgos de migración de algunos componentes dependiendo del material del empaque que se esté utilizando. Nuevamente, el papel de los laboratorios en esta etapa del proceso es el de generar información confiable para el control de calidad, poder evidenciar realmente la inocuidad y en este caso pues va todo, el insumo, el producto en proceso, el producto terminado, los riesgos en la migración de empaques, tipos de empaque, el tiempo y condiciones de almacenamiento, el transporte, todo lo que se hace con los estudios de vida útil para poder determinar periodos de vencimiento, los riesgos a nivel de distribución, comercialización, para finalmente tener el producto en condiciones aptas de consumo. En todas estas etapas obviamente hay que llevar verificación y seguimiento, nuevamente, materias primas e ingredientes, por ejemplo, para poder tener la información nutricional en donde los resultados emitidos en el análisis y composición de los alimentos es riguroso para la veracidad de la información que se entrega en una ficha nutricional. La identificación clara de identificadores de riesgo biológico, independiente del tipo de producto. También aquellos indicadores de riesgo químico, por residualidad, por metabolitos, por migración desde el empaque, por el manejo de formulaciones como tal. Los indicadores de estabilidad de cada uno de los alimentos a través del tiempo, aspectos en los cuales se tiene el soporte para la declaración de los aditivos, para poder tener el control de residuos de medicamentos, todo lo que tiene que ver con la calidad microbiológica, entre otros muchos indicadores que se están teniendo en cuenta. También en los casos en donde en el alimento se dan algunos elementos o alguna información particular que son de alerta para el consumidor. Entonces, si nosotros tenemos en el caso de fortificación de alimentos, en el uso de insumos dietarios, lo importante en muchos de los casos es la declaración de algunos ingredientes que tienen respuestas alérgicas para el consumidor. Entonces, está la declaración del alergeno, declaración de presencia o ausencia de analitos de riesgo, porque aquí el consumidor va a saber si puede o no consumir el alimento. Para poder emitir esta información, tiene que ser una información absolutamente clara, veraz y confiable de la presencia o no de estos indicadores de riesgo y adicionalmente en los casos en que esté los niveles de concentración en los cuales pudieran estar para poder tener una información clara, con la cual el consumidor pueda tomar la decisión de sí o no consumirlo y que tenga de primera mano esa información. En el caso, por ejemplo, de manejos biológicos, como es el caso de probióticos y otros que se declaran también en esta condición. En estos casos, nosotros encontramos en general que los laboratorios terminan siendo actores críticos para los indicadores de la inocuidad. ¿Por qué razón? Porque con sus resultados se está respaldando la validez del resultado que se informa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta realmente? Que se tenga en ellos, obviamente, la infraestructura y que tengan una operación coherente con el alcance analítico requerido a través de la cadena de valor. Aquí entra a jugar un papel importantísimo el alcance que se nos ofrece en el caso de la evaluación de los alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena en relación al tipo de técnica utilizada al alcance de los analíticos que se van a mirar o de los organismos que se van a evaluar para poder tener la selección adecuada de ese oferente. El uso de métodos robustos, debidamente validados o verificados, para que de esta manera los indicadores de inocuidad que se van a evaluar en cada una de las etapas sean suficientemente fuertes, sean suficientemente veraces y con base en eso se puedan tomar las acciones requeridas y las actividades de mitigación que requieran en la cadena. Esta tecnología tiene que ser acorde a las exigencias para poder respaldar la validez de la información obtenida. Este es un aspecto muy importante cuando nosotros encontramos que los elementos, sobre todo en el caso químico, que se evalúan corresponden a residuos que son tóxicos o que son de riesgo, es el caso de residuos de plaguicidas, residuos de metales pesados y así de otras moléculas que deben monitorearse para poder respaldar la inocuidad en todo el proceso. Obviamente la capacidad de respuesta en áreas específicas de indicadores de inocuidad, tanto riesgos químicos como los riesgos biológicos. Esto nos lleva entonces a considerar la importancia de, digamos, del laboratorio como ese actor fundamental, termina siendo él entonces el organismo evaluador de la conformidad en este momento y esa conformidad corresponde a la información que necesita el productor o la industria para poder conocer la condición del alimento y de su inocuidad para el consumo. Con base en eso, obviamente, estos organismos evaluadores de la conformidad pues son laboratorios con la competencia requerida. Desde el punto de vista de qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, qué confiabilidad se tiene en el resultado que se emite porque es la base de todos los planes de acción. Y con base en esto, ¿a dónde iríamos nosotros? ¿A qué tendríamos que tener el respaldo del reconocimiento de competencia de estos laboratorios que son un eslabón fundamental en cada una de las etapas de la cadena de valor en la producción? Y en ese caso estaríamos hablando, obviamente, del reconocimiento de competencia mediante la acreditación. Es uno de los aspectos importantes en donde, de alguna manera, se tiene un aval del desempeño de cada uno de estos laboratorios en áreas específicas y en unos niveles de exigencia particular según lo requiera cada uno de los usuarios, digámoslo así, tanto de la industria como en la parte de producción y posteriormente la cadena de comercialización y consumo. Este es un aspecto fundamental en donde el laboratorio termina siendo un actor importante dentro de esta cadena porque es el generador de la información base con la cual cuando se hace el análisis de riesgos de inocuidad que puedan afectar en la cadena, nosotros vamos identificando cuáles serían esos indicadores que debemos estar controlando permanentemente para producir un alimento que sea confiado. Muchísimas gracias, básicamente era una barrida muy, muy, muy general de lo que sería la participación de los laboratorios y la importancia de ellos dentro de la cadena en cualquiera de sus etapas. Si hay alguna inquietud, con muchísimo gusto. Sí, Luz Miriam, tenemos una pregunta que dice, ¿qué condiciones de acreditación o certificación deben tener estos laboratorios o puede ser cualquiera que actualmente está en el mercado? No, si nosotros hablamos de acreditación, para el caso particular de Colombia, si nosotros hablamos de acreditación, correspondería a los laboratorios que son reconocidos por el Organismo Nacional de Acreditación colombiano, que es el ONAC, y en ese caso estaría dentro del grupo de acreditación de laboratorios de ensayos, fundamentalmente. En el área ambiental, en este momento, aún se encuentran, bajo la directriz de IDEAM, para lo que tiene que ver con aguas, por ejemplo, en los puntos en donde la parte de suministro de aguas en producción primaria y su calidad y otros aspectos, tocaría por otros alcances. Pero en este momento, para Colombia, sería la acreditación emitida por el ONAC en este momento. Ok. Dice, para la parte agrícola, ¿cómo se hace control a todos los químicos que se agregan? Si se saben que muchos de ellos son nocivos para la salud, ¿por qué no se propende por la producción orgánica? Bueno, digamos que esa es una decisión ya que se tiene que tomar dentro de las buenas prácticas de producción agrícola, buena práctica agrícola, que es la sustitución de varios de los insumos que se utilizan químicos por insumos que sean, digamos, orgánicos o que tengan un menor impacto o que tengan unos tiempos de residualidad, digamos, más cortos, o que en su proceso normal de degradación tengamos los tiempos de carencia, que se denominan una vez aplicados, frente a los momentos en los cuales, si es un producto agrícola, se va a hacer la cosecha. Entonces, se tienen establecidas, digamos, algunas normas o algunas directrices generales en relación al tipo de producto, a la forma de aplicación, a los rangos de concentraciones de aplicación y también los tiempos, porque hay unos tiempos de aplicación, unos tiempos de cosecha posteriores a esa aplicación, dependiendo del tipo de producto. Se manejaría más en esa parte, en la producción primaria, obviamente. Dice, ¿qué laboratorios acreditados existen actualmente para identificar insumos pecuarios en la producción animal? Bueno, pues ahí nos tocaría mirar básicamente sobre el listado. En la página de ONAC se dispone del listado de laboratorios acreditados, en donde los van a encontrar por sectores o por alcance de cobertura del área, en las cuales ellos están prestando sus servicios, dentro de lo que son laboratorios de ensayos. Entonces, ahí van a tener, por ejemplo, hay laboratorios que tienen el alcance en matrices de alimentos de consumo animal, de diferentes tipos de alimentos, en donde los van a encontrar. En otros casos tienen lo que hace referencia a insumos agrícolas, por ejemplo, lo que serían plaguicidas, fertilizantes, el tipo de ingredientes, llamemos que tiene cada uno de ellos, las concentraciones, la presencia de mezclas de ellos. Tocaría mirar sobre el área que les da la cobertura dentro de los sectores, si es un sector, digamos, general específico, de insumos pecuarios, básicamente. Digamos, ahí sí tocaría mirarlo sobre los listados que en este momento aparecen de los laboratorios acreditados en la página de ONAC. Listo, tenemos una más que dice, ¿qué laboratorios en Colombia prestan el servicio de acreditados de migración global y específica? Bueno, en este momento no tendría yo la información de quién es, la verdad. Tocaría nuevamente, como les digo, mirarlo por la lista de laboratorios acreditados que se tienen en la ONAC. No sabría en este momento, con nombres propios, para poderle decir tal laboratorio. No lo sé. Ingeniera Luz Miriam, muchísimas gracias por su participación. Realmente ha sido muy ilustrativa. No, señor, con mucho gusto. Muy amable y le deseo un muy feliz día. Muchas gracias. Gracias, igual para ustedes. Buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, en este momento vamos a la conferencia de cierre de este ciclo con un valiosísimo caso de éxito presentado por el Laboratorio Intal que ha participado en el programa de calidad para exportar de Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y hoy nos acompaña la señora Leidy Polanyi. Leidy, ¿nos escuchas? Leidy, ¿nos vemos a Leidy? Vamos a darle un momento, por favor, que parece que tiene problemas de conexión. Y retomamos. Gracias. 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 Gracias.